Niñas, de todas maneras no tengan novio, no se los recomiendo, pero si tienen novio me pueden cantar de sonar. Luego de una breve pausa tras haber vivido su primer gran escándalo y de unas vacaciones junto a toda su familia, la joven cantante Ángela Aguilar regresó con un tono mucho más maduro para reincorporarse a su agenda. Por esta razón, al regresar, Ángela Aguilar lo quiso hacer a lo grande, por lo que también han existido algunos momentos que han dado mucho de qué hablar. La hija de Pepe Aguilar se presentó en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco, donde durante un momento los cientos y cientos de asistentes estuvieron con la boca abierta para escuchar la grandiosa voz de la menor de la dinastía Aguilar. A mitad de su espectáculo, Ángela dio unas palabras dedicadas a todas aquellas mujeres que asistieran a su show, recomendándoles que no tengan novio. Esto por el sentimiento que puede causar la pérdida de alguien, o que definitivamente te pueden romper el corazón en una relación. La joven cantante de 18 años en pleno concierto mencionó, déjenme decirles aquí, niñas, no tengan novio, no tengan novio, no tengo nada más que decir más que no tengan novio. Asimismo, Ángela también se dirigió a aquellas personas, que sí se aventuran a estar con alguien, y pues no resulta como ambos lo planearon. Con esto, todos entonarán la canción Inevitable, un tema que por supuesto habla de muchísimo desamor. Este tema de hecho fue escrito por la propia Ángela Aguilar, quien al inicio dio a conocer las siguientes palabras. La siguiente canción que voy a cantar, yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio, y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar Inevitable. Dicho momento, por supuesto, quedó registrado en los teléfonos celulares, de los ahí presentes. Y estos videos después fueron retomados por algunos medios de comunicación, quienes hicieron énfasis en que Ángela obviamente se está refiriendo, a su relación con el compositor mexicano Guzilao. Recordemos que en el mes de abril, al inicio, Ángela se vio envuelta en un gigantesco escándalo, cuando por todo el internet empezaron a surgir unas fotografías, donde la joven cantante aparecía muy cariñosa con Guzilao, un hombre 15 años mayor que ella. Desde ese momento, toda la dinastía Aguilar se ha mantenido muy al margen, y casi no han tocado ese tema. Esas fotografías demostraban que Ángela Aguilar sí tenía una relación con Guzilao, quien después a través de un video lo confesó todo. Él aclaró que esas fotografías fueron tomadas de un video, que él le compartió a un grupo cercano de amigos y familiares. Él dio a conocer que alguna persona se quiso pasar de lista, tomó unas capturas de pantalla y las compartió por todo el internet. Guzilao en ese video confirmó que sí tenía una relación con Ángela, pero que apenas estaban empezando. Él dijo que ese noviazgo se mantenía en secreto y totalmente alejado de las redes sociales. Sin embargo, cuando salieron las fotos, ya todo el mundo sabía de él. A pesar de que Ángela Aguilar en su momento nunca dijo si ya se encontraba soltera o no, o si le había puesto fin a su relación con Guzzi por ese escándalo, las palabras que ha dado a conocer en sus diferentes conciertos se pueden tomar como una enorme indirecta, de que la joven cantante otra vez está soltera. Al parecer, este noviazgo no fue una muy buena experiencia que digamos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.